Ay te mando tus mugres de cartas También tus retratos que tanto peleabas Ya te dije que yo no te quiero Que no estoy en grido, vale más que lo creas Si te hablé fue por pasar el rato Y no por bonita como tú has creído Si me quieres pa' andarme luciendo Vuelvelo sabiendo, no cuentes conmigo He sabido que tú andas diciendo Que yo soy tu amante o algo parecido Te equivocas, yo nunca revuelvo El cobre ni el bronce con oro molido Música Música Ay te dejo estos versos escritos Para que presumas que tú los hiciste Música Anda y dile a otro que los lea Porque tú en la escuela Ni eso aprendiste Música He sabido que tú andas diciendo Que yo soy tu amante o algo parecido Te equivocas, yo nunca revuelvo El cobre ni el bronce con oro molido Música 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 Música